Son las tres horas con 16 minutos, vamos a otra información y es que se ha determinado detención preventiva para acusados de violación en el hospital. Y es que la víctima no se acuerda lo sucedido, ese es el reporte que le presentamos. En el hospital de clínicas, ellos son médicos de senosocomio, han procedido a compartir bebidas alcohólicas más o menos a las 12 de la noche hasta una. Dos médicos fueron enviados al penal de San Pedro por el delito de violación a una médica residente con quien consumieron bebidas alcohólicas dentro del hospital de clínicas. La víctima de 26 años no recuerda lo ocurrido, esta se despertó y no tenía sus prendas de vestir. Posteriormente la víctima no recuerda nada, se levanta a las 7 de la mañana y ella se encuentra desnuda de la cintura hacia abajo. Y existe un certificado médico que acredita una presunta violación. Los dos médicos ahora investigados habrían sido quienes ingresaron el alcohol dentro del nosocomio. El reporte policial da cuenta que la noche del pasado sábado, los dos galenos de 33 y 31 años consumieron alcohol con dos pasantes. Se desconoce la situación del otro pasante. Uno de ellos, presuntamente, uno de ellos sería el autor, el otro sería cómplice, toda vez de que no ha denunciado el hecho, tampoco ha socorrido a la víctima. Es más, se encontraban en instalaciones públicas donde estaban realizando su labor. Eso es un agravante, toda vez que todos sabemos que no podemos consumir bebidas alcohólicas cuando uno está trabajando. Y menos cuando sean médicos, que tienen una labor muy delicada en control de los pacientes. Con este caso suman a 27.366 casos de violencia contra mujeres y niños, entre violaciones, abuso sexual, violación de infante niño, niña, adolescente, estupro y otros delitos relacionados con la ley 348.